Dice Yedi, buenas noches, una pregunta ¿Es ventaja pagar en dólares en Aliexpress? Lo digo por tipo de cambio de pesos mexicanos dólares, luego que bajas los costos de producción en Aliexpress a veces, híjole es que depende, es que mi problema es que si quieres pagar en dólares no es, ¿te estás confundiendo o yo me estoy confundiendo? ¿Por qué dices? Lo digo por tipo de cambio de pesos mexicanos a dólares, si tú compras el producto en dólares, pero al final tú pagas con tu tarjeta de crédito, te convierte Tú para pagar en dólares, tienes que tener dólares, una cosa es que tú le pongas en Aliexpress por ejemplo, es que por ejemplo aquí, mira aquí están 10 dólares, ¿estás de acuerdo? Si le vamos a comprar, vamos a ver le vamos a ver, comprar, mira que se me cargue la tarjeta mira ahí están 27 dólares por ejemplo, entonces esto tengo en dólares yo al momento de pagarlo, mi cuenta mi tarjeta de crédito se en pesos me va a afectar el tipo de cambio, ¿eh? al momento de pagar, esa tarjeta de crédito ya no la tengo vigente, vamos a ver qué me dice el error, ¿sale? esta tarjeta de crédito la cancelé porque tuve ahí unos fraudes y lo tuve que cancelar, así que no me debe, no debe de comprarlo, ¿va? y se ha hecho el pago, como te digo porque esta tarjeta ya tengo, ya tengo cancelada entonces te digo, ahí sí, te digo si tú quieres pagar en dólares, tu cuenta debe ser en dólares y debes de tener dólares en tu cuenta, si tú pagas en Aliexpress al yo, va, y pones tu tarjeta de crédito débito, y tu tarjeta de crédito débito es en pesos, no tienes dólares tienes pesos, siempre va a variar para pagar en dólares, tienes que tenerte una cuenta en dólares y tener dólares en la cuenta, entonces ahí pues tendrías que tener, tendrías que comprar dólares cuando estén baratos, para cuando quieras comprar este, para cuando esté caro el dólar, pues tú compraste barato y pagas y te sale barato, digamos, ¿estás de acuerdo? o deberías de tener clientes que te paguen en dólares y tener una cuenta en dólares y no hacer el cambio a pesos, para tener siempre esos dólares y venderlos cuando estén caros o de mantenerlos ahí este, te digo ahí sí no le veo mucha ciencia, eh a menos que tú tengas una forma de tener dólares y te paguen en dólares pues conserva los dólares y aún así tienes 10 mil dólares y ves que el dólar está súper alto lo vas a querer vender si no has comprado nada en China y no los ocupas, va si es que por ahí va tu pregunta, va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!